Esta mañana una persona fue arrollada por el tren de la sabana. Las autoridades acordonaron el lugar e investigan lo ocurrido para establecer la identidad de la víctima. Caterin Hernández nos amplía la noticia. Caterin, buenas tardes. Carolina y televidentes, muy buenas tardes. Mire, yo me encuentro sobre la calle 19 con carrera 22. Sobre este lugar pasa la vía férrea y también el tren de la sabana que viene del centro de la ciudad hacia el norte con varios estudiantes. Este tren no solamente simboliza la movilidad en Bogotá, sino también el turismo, porque estas personas viajan hacia otros municipios aledaños de la capital de Colombia. Hay que decir que sobre las 6 de la mañana exactamente, las autoridades registraron una mujer de aproximadamente 35 años de edad que se quedó dormida sobre los rieles de esta vía férrea. Mire, las autoridades nos indicaron que aproximadamente tiene 35 años de edad, que es catalogada como un habitante de calle. Se quedó dormida en este lugar, pasó el tren y desafortunadamente perdió la vida. También nos indicaron que la ley asegura, dice que exactamente debe de haber 12 metros de distancia para poder estar seguros alrededor, aledaño a la vía férrea. Yo tengo en este momento un metro, es decir, que estoy infringiendo esa ley. Exactamente los 12 metros serían aproximadamente en esa pared, donde las personas pueden movilizarse con total tranquilidad y seguro sin tener que perder la vida alrededor, aledaño de esta vía férrea. En el siguiente informe yo les cuento lo que dijeron las autoridades durante esta mañana con este lamentable caso. Hacia las 6 de la mañana de hoy en la calle 19 con carrera 22, los ciudadanos llamaron la atención de las autoridades cuando sucedió una situación alarmante. Lamentablemente una mujer de aproximadamente 35 años, según sus vestimientos al parecer habitante de calle, se queda dormida en la línea férrea, pasa el tren de la sabana y pues lógicamente sucede el arrollamiento, la persona pierde la vida. En lo corrido del año han impuesto más de 7.800 comparendos a peatones. De estos, 82 a quienes cruzan por sitios no permitidos o transitan sobre el guardavidas del ferrocarril. Se confirmó que es habitante de calle, no tenía identificación, está pendiente de determinar la identidad de esta persona. Las autoridades recomiendan tener precaución a la hora de transitar por vías o lugares peligrosos. Respetar el paso de esta vía férrea, hay una normatividad que indica que a menos de 10 metros por lado y lado no debe haber personas sobre la línea férrea. Esto evitaría este tipo de accidentes y lógicamente esto va muy relacionado a todo tipo de eventos que se nos han presentado, no solo en las vías férreas, sino también en los pasos peatonales donde la gente imprudentemente pasa las vías y no observa las medidas de seguridad y es arrollada inclusive en los casos del SITP y Transmilenio. Según las autoridades, las personas pueden transitar a una distancia no menor de 12 metros al lado y lado del eje de la vía férrea.